¿Qué tal señores? Bienvenidos. Vamos a ver aquí unos momentos muy incómodos para muchos hombres que se están tomando la red pill y se la están tomando a la mala. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus personajes hacen cosas que no deberían hacer y es la razón por la cual muchos hombres se toman la red pill. Veamos. ¿La atrapó? ¿La atrapó engañando? Le está diciendo prácticamente, no puedes negar lo que estamos viendo desde hace un momento en el carro, se están besando y ahí dice, es mi amigo. Vea que somos amigos, dice el vato. No. Si aún así ella no quiere aceptar lo que está haciendo, si la descubre, si todavía no acepta esa responsabilidad, todavía se niega a aceptarlo. Pero, she belongs to the streets. She has a new work boyfriend. Mmm. Fucking over this shit, bro. No. Fuck you guys, bye. Por eso muchos hombres prefieren tener una mujer que se dedica al hogar, que no trabaje, ¿por qué? Uno nunca sabe, a lo mejor en el trabajo tiene un novio. Aquí fue el vato buscarla y se encontró con esta sorpresa, ¿no? Bien aprensada el vato. Ja, ja, ja. So, it's for my kids. Yeah, you owe me that. And that with their daddy? No, no, I'm sorry. That's not wicked. No, there it is. Oh my God, so, that's for it. Go ahead and bring another steak and some potatoes. Okay. No, I'm going to bring no potatoes. I'm going to bring the check. I'm paying for my meal and your meal. Oh, man. Vamos a ver esta discusión. Está en una cita y esta mujer está ordenando comida para sus hijos. Y el vato le está diciendo, hey, yo no voy a pagar la comida para tus hijos. Solamente voy a pagar nuestra comida de la cita. Y bueno, empiezan a discutir porque ella está aferrada que le va a llevar comida a sus hijos. Fíjate nada más. No, no, no. ¿No crees que me devuelves después de tener una hora y media? Yo te dije, oh, you want to take you out. Okay, so, you're going to pay for my kids' food. No. Ella está diciendo que le debe a él, que él le debe a ella por estar con él, o sea, el entitlement. Por estar una hora y media con él. O sea, prácticamente le está diciendo, me debes, me debes, porque yo estoy invirtiendo tiempo de estar aquí en una cita. Imagínate el descaro. O sea, te están invitando a comer, a cenar, y todavía te tienes que sentir en deuda, porque ella te está haciendo el favor de salir contigo. Y lo que tienes que hacer es comprarle comida a sus hijos. No, 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 no. Oh, trae dos dice. Fuck out of here, baby. El va a la cocina ahora a reclamar, dice no voy a pagar por esto. Uno como sabe, a lo mejor le va a llevar comida a su verdadero hombre. Le va a llevar comida a mis hijos, no, le va a llevar comida al chido. O sea, prácticamente es una discusión estúpida. Porque ella está aferrada a que le paguen la comida a sus hijos. Y él pues obviamente no quiere, dice ¿por qué le voy a pagar la comida a tus hijos? Voy a pagar el date de tú y yo, pero va a la cocina. Dice no, no me carguen eso, no me carguen eso en mi cuenta, no son mis hijos. Jajajaja. 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 Está diciendo prácticamente, hey, porque llegué tarde a la cita, ella me quiere cargar comida para sus hijos. Y la señora le dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Dice, ni siquiera conozco a sus hijos, es la primera cita. Jajajaja. Dice, nadie está de mi lado, nadie está de mi lado, dice. Imagina la vergüenza de la cita esa. Esa es la primera y la última cita, no tienes que estar haciendo nada ahí. Lo que tienes que hacer es pagar tu cuenta, pagar lo tuyo, ni siquiera lo de ella, pagar lo tuyo y largarte de ahí inmediatamente. No tienes que discutir, no tienes que hacer absolutamente nada. No tienes que discutir, no tienes que discutir, no tienes que discutir, no tienes que discutir. They both going to eat good. Probably got a big head ass son, just like your big head ass. They both going to eat good. Look how big her head is, her son got a big head too. I ain't feeding you a big head son, no, no. Párate, paga tu cuenta y vete. The audacity to ordering food for her kid and make him pay for it on the first day. Women these days are really messed up. I would pay for mine and leave immediately. You have a recording? Yeah. Oh, Jerome, let me hear that. Where is it? In the voicemails? Yes. So just hit play and I'll hear the voicemails. Yes, Your Honor. That's not your baby. That's not your baby. Daddy, you're right. That's not your baby. Somebody else the daddy. Somebody else the... Daddy, take them off of your... That's what you could do. Take them all away completely off of your... Period. Take them off. Now, and I'm finna come get my own baby. Ella no se dio cuenta que la estaban grabando. Le estaba diciendo que no es su hijo. Y él lo grabó y se lo llevó a la corte. Daddy, how about that? That's mine, that's my baby. Whoa. Miss Johnson, is that you? Yes. It is me. This is you telling him it's not your... His child. Bro is smart. Remember always recording when a woman talking to you. Who knows she might be crazy and forgot her words. Especialmente cuando está en una discusión con tu novio y tu esposa. Sí, es buena idea que la grabes. Para que tengas evidencias de cualquier cosa que quiera usar en tu contra. Porque has disfrutado de recibir atención de él. Oh, definitivamente. Oh, definitivamente. Uff. Es como... Pero luego me siento mal después. Sí. Es como... Es como la solicitud de que... Es como... Ok, un hombre está en contra mí. Como... Yo voy... Voy a download Hinge. Just to make sure there's guys out there. I'll shop a little bit. Window shop. And like... Make sure that I'm still hot. And then it's just like... I won't do anything because I don't have the confidence to do it. Oh, man. Está hablando de las dating apps. Prácticamente está diciendo... Sí, bajo una dating app para darme cuenta de que aún... Aún la armo. Todavía estoy buena. Y recibo atención. Y ya no hago nada porque no tengo la confianza de hacer nada. Claro. La mayoría de ellas son muy inseguras. Ellas no van a hacer nada. Solamente quieren atención y validación. No bajen ninguna dating app. Por favor, señores. ¿Es porque estás缺iendo intimidad en tu vida? ¿Por qué harías algo así? No, definitivamente no. Es solo más de... No quiero hablar con esas personas, pero... Es como... No necesito eso porque es tan artificial. Pero si tienes suficiente intimidad en tu vida, ¿por qué buscarías lo de una fuente de fuera? Solo quiero saber que todavía están ahí. Ok, ¿cuál es tu take? Solamente quieren atención. No quieren nada más. Solamente quieren atención. Con toda la atención de redes sociales. En donde sea. No solamente en redes sociales o en dating apps. Ellas solamente quieren tu atención. Una vez que obtienen tu atención... Ya. Eso es todo lo que necesitan. No están interesadas en ti. Están interesadas en tu atención nada más. Y después, cuando les das tu atención, cuando caes, ahí estás. Detrás de ellas. Te ven como un simp. Están interesadas en ti. Están interesadas en ti. Están interesadas en ti. Tiene dos novios. Y uno que he conocido. Y uno que he conocido online. Tiene dos novios. Yo puedo conocerlos sin James. Pero, en realidad, prefiero no. Porque, como dije, el turn on es... Si está viendo a mí. Y me gusta ver a ti disfrutando también. Incluso si es solo por él. Pero, sí. Me gusta sentir ese control. Está ahí con su pareja. Su esposo. No sé. Y con el permiso de él, ella tiene dos hombres más. Porque si quiere sentir en control. Quiere sentir... Oh, no. Esto es desgraciado. ¿Qué beneficios tienen los hombres blancos sobre las mujeres? Con situaciones. Están preguntando. ¿Qué beneficios tienen los hombres blancos sobre las mujeres? ¡Oh, Dios mío! Dice, dime una. ¡Jesús Cristo! No puede decir ninguna. Porque no hay. No hay más beneficios sobre los hombres que las mujeres. Se supone que somos iguales, ¿no? No puedo dar un ejemplo. Porque hay tan mucho que podemos tomar, bebé. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres no tienen el fondo para dejar una relación que no están feliz en. Ellos van a permanecer, 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 permanecer. Para la maestra libre, la cocina, la chef, la limpieza y todo eso. Pero, sí. Las mujeres tienen que tomar la iniciativa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esta es la enfermedad que están viviendo muchos de estos personajes. O sea, te están diciendo prácticamente, y lo que dice es que los hombres no tienen para dejar la relación cuando ellos no son felices. ¿Ok? Ellos no toman la iniciativa de dejar la relación cuando ellos no son felices. Y que prefieren estar ahí obteniendo beneficios de ellas. Que free meals, comida gratis y limpieza gratis, sirvienta y no sé qué. Que no tienen la iniciativa de dejar la relación. ¿Por qué no las dejan si no están felices? O sea, te fijas como no quieren aceptar ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué no los dejas tú? ¿Por qué no te vas tú? ¿Quién se está beneficiando de la relación? ¿Ok? Le dejan la responsabilidad al hombre. Incluso eso. Esa es la razón por la cual, según ella, el 80% de las mujeres empiezan el trámite de divorcio. Porque los hombres no tienen iniciativa. Esa es una estupidez. Porque los hombres no toman iniciativa. No toman iniciativa. Oh my God. Los hombres son abusivos con el poder. Completamente al revés. Dice que los hombres usan el poder para destruir. Que no saben usar el poder prácticamente. Y que las mujeres hacen cosas maravillosas con el poder. Esa es completamente al revés. No, ella... Sí. Oh my God. No todos los hombres son malos. Las mujeres solo elegían el malo y abusivo y luego aceleran a todos los hombres. What the freak. No todos los hombres son malos. Simplemente las mujeres escogen a los hombres equivocados y se quejan de todos en general. Esa es la gran diferencia. También se quejan de que los hombres generalizamos por hablar de las mujeres. Pero las mujeres eligen mal y después generalizan a todos los hombres. Nosotros los hombres estamos aprendiendo a diferenciar ya mujeres buenas, tradicionales, empoderadas, bla, 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 bla. De todas esas tonterías. Que ya sabemos, ya tenemos ahí, pues experiencia prácticamente. Y ellas simplemente juzgan, atacan, sin saber. Muchas mujeres salen contigo solamente por los beneficios. Por lo que pueden obtener de ti. Aunque no le gustes. Sí, y le piden a un hombre que sea sincero, que sea honesto. Yo quiero que un hombre sea sincero, que sea honesto, que no me ande con jueguitos, con mentiras. Y ellas sí pueden hacerlo. Ellas no son sinceras, no son honestas porque le están preguntando. Y tú le dices al hombre, hey, esto no va a pasar de una amistad y solamente quiero salir contigo por tu comida. No, no, no lo hago. Entonces lo estás usando. Sí, sí, los uso. Monterías. She sounds so proud when she said that like a trophy for tricking man. And have the nerve to call the guy broke after the free meal.